Ella es la dueña de mi cama, yo sigo esperando pero no me llama Nunca pensé que me olvidara, y ahora me grita la mirada Ella es la dueña de mi cama, yo sigo esperando pero no me llama Nunca pensé que me olvidara, y ahora me grita la mirada